¿Qué vas a hacer? Pues nada, es mi día, por eso, escúchame, yo voy a hacer todo. ¿Nomás apóyame con algo? ¿Con qué? Prepara la carne, sazónala. Y de una vez parte las salchichas a la mitad, enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate para que hagas guacamole, pero ponle pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? ¿Hay salsa? No, vos haces una, pero que no pique. O bueno que pique, o una que pique, o una que no pique, y una que pique más o menos. Bueno, entonces, ¿tú qué chingados vas a hacer? Voy a prender el carbón. Hay vatos que no... Yo no traigo dinero ahorita. Pues sí, pero yo estoy aburrida, oye, yo tengo ganas de cenar en la calle. O saca la mesa y las sillas, ahorita cenamos allí. Nada más que si pasa un carro, a ver cómo chingados le haces. Gracias por llamar a Megacable, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, oiga, hablo para reportar mi internet, oiga, que no está funcionando. ¿Cuenta con su módem a la mano? Ajá, sí, aquí lo tengo. ¿Me puede indicar, por favor, cuáles focos tiene encendidos? Pues ahorita nomás el de la cocina y el del cuarto, y no sé si el del baño. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Quiere que los apague o algo? ¡No manches eso! ¡No manches! ¿Por qué tengo que estar lavando trastes? ¡No manches! ¡No manches! Después de estar en el barro, ya tirando cuetazos, rifando con los homos. ¡No manches! Y ahorita lavando trastes por una roca que... ¿Cuándo lavar los trastes? ¿Cuándo lavar la ropa? ¡Ven por el niño! ¡No manches! Esto se acabó, ¿sabes qué onda? ¡Esto ya no más! ¡Y ya dije que no más! ¿Qué dices? Que si no... que si no hay más. Que si no hay más trastes para ir por... por mi burrita de escuela. Y para lavar la ropa ahorita. A ver, pide la rola al Gugu después. ¡Qué de la verga! ¡Pide el hombre! ¡No me da caso! A ver, pero ábrale. ¡Gugu! ¡Hoy me un corrido! ¡No, no entiendo idioma chino, la pendejo! ¡Thank you for calling! ¡Maybe we fought airlines! ¡This is Candy speaking! ¡How may I help you? ¡Yes, ma'am! ¡I want a... 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 a tiquetation! ¡I'm sorry! ¿A what? ¡A tiquetation! ¡Ok! ¿A tiquet? ¡Yes, yes! A tiquet... tiquet... For a... a pajaration, you know, like... those pajarations... ¿For a what, sir? A pajaration, the one that you can go through... ¡Oh, ok! ¿For a flight? ¡Yes, a fight! No, no, a fight. ¿Sabes qué, ma'am? ¿No has somebody que habla español? ¡Sí, sir! Yo soy Dulce. ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? ¡Hija de la chingada! ¡Me hubieras dicho que hablabas español! ¡Ya me gacé todo el puto inglés!